Hola a todos, continuamos con The Sinking City que ya tenía ganitas de continuar con la historia que se está poniendo interesante después de un largo periodo sin jugar tenemos que reunirnos con Evernote Blackwood podríamos hacer alguna secundaria antes, así para ir calentando un poquito la de las tomas profanadas los libros las casas ya había hecho una Shells y Coversight o las cartas de Ormond esto se me antoja un poco largo, a lo mejor más adelante en algún vídeo en el que hay algún punto que yo crea determinante para la historia pues hacemos esto antes y nos lo quitamos estoy por hacer alguna de estas un sincero y la última planta, sí, creo que voy a hacer la de las casas las Shells y Coversight, vamos a ver estamos en Advent Coversight y las Shells, vale, están aquí las dos tenemos que ir a la última planta de una casa situada en Coversight Sur Lincoln Street entre Derry LN y Landing 8 Coversight Sur en Lincoln Street el turno es pequeño el turno es pequeño Lincoln Street Freedom Ave voy a mirarlo de nuevo Lincoln Street entre Derry LN y Landing 8 esta es la de Coversight, coño, estaba mirando las Shells María Es decir que es aquí, si no me equivoco Lincoln Street entre Derry LN y Landing 8 es el Lincoln Street es esto, entre Terry LN, que es esto de aquí y Landing Gate, es decir que es aquí aquí hay una casa esta, la de Coversight, vamos a ella vamos para allá vale mientras tanto a ver que se vaya cargando todo está grabándose, vale bien, y vamos a la casa que está aquí al lado tengo suficientes a ver, hay que probar el fusil, por cierto a ver que tal va debería curarme al menos para ir con algo de vida tengo ganas de probar el fusil de guerra este por aquí tiene que haber una casa esta creo que va a ser esta puede ser sí hombre ah, no puedo cargar con más trampas no las uso mucho, la verdad esto está abierto al público no creo que hay algún tengo que subir ah, pero si aquí ya estuvimos, ¿no? hay más auxilios ah, y la foto vale, pues podemos ir, ¿no? habrá algo por aquí vaya bueno, ya está hecho y solo nos queda una una más quitamos esta y ahora la de las shells vamos a coger está totalmente vacía la casa vamos a coger las cabinas para teleportarnos y vamos para allí miramos dónde está la casa de las shells vale a ver veamos las shells está en shells oeste Hawking LN entre Inner Shine y Warren RD Hawking LN shells oeste por aquí oeste otra vez aquí Inner Shine Hawking LN entre Inner Shine y Warren LRD que bien parece que hay peligro por ahí ahí está vamos para allá tengo uno bastante cerca para poder ir rápido a ver supongo que aquí que está infectado seguramente puede usar el fusil a ver si me gusta más que la escopeta que es difícil me gusta mucho la escopeta mi arma favorita de pues normalmente de los fuegos de los que hay que disparar total yo apunto como la mierda así que viene bien un arma el arma con la que menos hay que apuntar así que no hay nadie maltratando a nadie como veíamos antes al menos por ahora va a estar en casa el lugar infestado ¿verdad? y tanto no puede no por aquí vale hay que tener cuidado corran hay que ir por allí ¿verdad? sí bueno eh vamos 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 hay que parar por nada segundo mientras solo sea este oh buena crack eh le estoy viendo le he visto le he visto bueno le he visto a todo ¿es esta casa? sí esta casa buf viene algo por ahí creo aguanta click muchas cosas si no me equivoco tengo que ir a la parte de arriba y poner licenciario está rotísimo la granada está a otro nivel fuego ataca y hemos terminado no hable con la policía su esposo se ha cruzado con un hombre poderoso y ha aprendido una lección si quiere volver a verle traiga todas las balas que tenga escondidas no intente engañarnos ya nos ha dicho cuánta guarda y por la seguridad de ambos ni se le ocurra acudir a la policía mierda no hay nada más que hacer aquí hay que irse vámonos este lugar de infestación es enorme oh mierda ¿qué pasa crack? ¿qué tal? me gustaría ver cuánto aguantas los balazos pero no quiero gastar otra vez eso negro no quiero gastar mis balas innecesariamente vale pues yo creo que ya está ¿no? he pillado esto de correspondencia que no hable con la policía fotografías para Walter ¿dónde estaba la lonja? vale hay que ir pues vamos a ir con la lonja directamente porque total tengo que volver a pasar por un calvario para poder coger para poder coger el creo que es todo para antes sí para coger esperate podría coger este ya total para poder coger la cabina y teleportarme pero bueno no pasa ni media además no sé usar la lonja así que somos un poco me queda perfecto ahora que lo estaba viendo queda perfecto me encanta el el traje de gánster a ver vale sí por aquí qué estoy oyendo me está petardando cosa mía supongo que era cosa mía vamos por aquí tiene chaleco ¿no? puedo ver sí pero por qué se la vea por favor si cojo esta aquí a la izquierda puedo ir sin ningún tipo de pérdida a la tercera entrada a la izquierda es decir esa no ni esa tampoco más adelante pero por favor no tengo nada puesto me he cansado de esto vamos por aquí vamos corriendo y vemos la ciudad no pasa ni media eh 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 ah que me tajo que me mato toma por tonto toma por tonto toma por tonto he matado un hombre pero me estaba disparando él que viene yo sin querer a ver en realidad no pero tú me entiendes hola señor policía me persigue una ¿dónde está? bueno parece que no me persigue muchas gracias y había que hablar con este ¿no? ¿o con quién era? ¿eh? voy a suponer que son gente normal la que hay y atras con los hachas impresionante imagen no estoy de acuerdo pero bueno ¿qué tiene detrás? hostia claro bien y un punto de conocimiento ahora continuamos con la historia y vamos a casa a ver cuál es ese atuendo Vishkana o Vishanka no lo leí bien ¿y qué hay aquí? vale que hemos terminado con esta inventario no mapa tampoco habilidades tenemos tres puntos de conocimiento vamos a pillar el de la escopeta que me ha gustado bastante después ¿qué más? que va un equipo de primeros auxilios y un antipsicótico más no está mal no está para nada mal y ahora estamos perdiendo más vida que hay más más daño más combate bueno tuve que enfrentarme a un gran culto así que vamos a pillar esto y nos vamos a casa quiero ver el atuendo ese me gusta mucho el de gangster pero bueno así vamos cambiando un poquito voy a beber un poco de agua bien vamos para allá a ver cuál es ese apondo ya más cogemos aquí un equipito esto nada voy a quedarme con el de con el de gangster ¿cuál sería el siguiente? ostras túnica de rey creo que el objetivo es este túnica de rey me gusta bastante bueno gangster tiene guantes y eso me gusta más que ir con las manos desnudas bueno ya vamos ser los lectura obligatoria esta es una secundaria botín marino descansa en paz esto es después de lo de las tumbas seguramente y esto es solo historia así que creo que ya está todo porque esto es solo la botella esa aquí nada ¿hay un papelito nuevo aquí? no bueno vamos no tengo toda la vida que querría pero bueno vale continuamos con la historia en picado FED ha conseguido organizarme una reunión con Evernote Blackwood tengo que tener en mente que Evernote le está esperando a él en vez de a mí la reunión tendrá lugar en un despacho inundado de Sam Rick Street entre Innsmouth RD y Oak Street en Ridge Heights Central Sam Street Sam RD Street vamos a ver en el mapa vale Ridge Heights Central este estaba para arriba y Central ¿dónde? aquí entre en Sam RD Street entre Innsmouth RD es decir esto de aquí Sam RD Street aquí y Oak Street es decir aquí vamos a coger voy a crear balas ¿cuánta pólvora tenemos? me traía poca de eso seguro así que no podemos continuar con la escupeta ahora hay que usarla con cuidado el fusil está al máximo el fusil parece sencilla no usa pólvora importante importante vamos a llenar la pistola esto está al máximo la escopeta tal pero bueno me gusta ¿para qué usamos la cordita esta? para las bombas y la metralla la usamos para la bomba es decir mi top lo que más me gusta usa metralla me cago en la puta y esto alcohol y muelle muelle 25 y alcohol 25 pues lo fabricamos me voy a curarme voy a ir con toda la vida ya está dejo uno sin usar por si esto se puede cargar más es a bala vaya vamos para adelante yo creo que ya estoy preparado habíamos dicho que es aquí vaya al lado de un lugar de infestación que raro no sé por qué no me sorprende a ver a ver qué tienes que decirnos el sacerdote de la orde que habrá que hacerle hablar un poquito porque no me espera a mí matado a todo el mundo por aquí supongo que no en esta parte sino por aquí esto es a ver si lo he mirado bien ah vale es es de atrás de mí por ahí así que supongo que sea ese de ahí voy a suponer que es este porque no hay más lugares hay un tío ahí join us mira que le he visto ¿qué coño le ha pasado? aquí hay varias gente me gusta hay que ir a bala pero si vas poco a poco aquí está el despacho voy a crear más balas para esto no parece que está ahí te han matado nota de aviso os hemos avisado y aún así volvéis este es nuestro último aviso volved al agua o morid el monte de los juncos está bajo nuestra protección la policía no os ayudará nadie lo hará ni el primero ni el último los atacantes dejaron una nota que decía que estaban dispuestos a volver a matar y que Riedhijl está bajo su protección e iban con las estos del Kubu-Slam prácticamente las cabezas al menos del triple K voy a ver si hay algo ah este no es Evernote es que claro como son mausianos se me hacen un poco iguales todos tienen la cara de pez un cuchillico se la ha clavado en el ojo no creo que haya más que hacer por allí vale voy a poner el fusil en la mano cuidado que pueda haber más enemigos hay muchas cosas que pillar esto notas de la traducción el único salvador se ayuda a las puertas cientos caerán sobre el único triunfará la voluntad del único romperá el ciclo pues solo puede existir el único el único pasará por favor no me petardes mi oído sangre cada vez que lo hace hay algo aquí detrás un tiroteo un tiroteo sí bueno a ver si solo me vas a decir eso esto ya lo pillamos no parece que ya nada más aquí cogemos de aquí no puedes cargar más muelles a ver ¿qué pone aquí? I am not what has happened to me I am what I chose to y come no soy lo que las circunstancias me han hecho es decir no soy lo que me ha pasado soy lo que he decidido ser ostras in all chaos enterrisa cosmos in all this order a secret order ah mira que bonito no suena a secta para nada este estaba muerto hay que encontrar más cosas por aquí había esto tasquillos pólvora bien el winter resort es un maletín ¿no? ah ya lo pillé a ver algo abajo hay sótano si la pilla ya no lo hay no hay más creo yo a ver no me pone todas las pruebas se han pillado y tal notas de traducción salvador único ni el primer ni el último esto no va a cazar hay otra secta bueno he visto ya dos in game está la del la que sé pero porque mis conocimientos del Oscar la del rey amarillo pero no nos han dicho nada aún eh aquí a la profesora Doge que profesora Doge aprecio su pronta respuesta es una desgracia que vernos en persona nos ponga a ambos bajo sospecha sus alucinaciones suenan desde luego inusuales y los loceros del manicomio no serían capaces de entenderlas pero yo sí precisamente hace poco he leído sobre un fenómeno en concreto que comparte ciertas características con sus visiones informaré al respecto a su debido tiempo manténgame al tanto de cualquier evolución en sus experiencias y por favor cuídese es de capital importancia que lo haga saludos Epe vale vamos a ver qué ha pasado Mr. Blackwood estamos bajo ataque incluso los gritos tienen la voz super grave Mr. Blackwood dicen Mr. Blackwood estamos bajo ataque vamos a ver aquí yo me abrigo me y dejaré a mis personas a mi creo que te hicieron caso sí solo del vamos tienen toda la ropa vamos no toda la ropa no tienen la cabeza que yo ya he visto eh aquí quizás finalmente se van a conseguir el orden no está bien en este parte de la ciudad a lo mejor simplemente son como una hermandad de ciudadanos que he decidido ir contra la orden ah no porque tenía cosas del único el brujo imperial a ver no esto es después les atacan le pillan esto puede ser antes esto puede ser lo primero esto sí es lo último vamos a ver si estamos bien si no pues pongo el otro primero es esto así lo mejor es solo a mí eso espero que coño creo que te ha quitado un poquito de sanidad compañero ni el primer ni el último correspondencia entre blackwood y dog masacre de encapuchados masacre de encapuchados de ni el primer ni el último ictiomorfos no bienvenidos el lugar de reunión de red hikes cayó en un asalto bien organizado hicieron un prisionero a evernote blackwood y masacraron a sus asociados los atacantes no tenían miedo de la policía y evidentemente no era la primera vez que actuaban llevaban capuchos y empuñaban dagas aparentemente intentaban mantener a los sims y maucianos alejados de su lado de la ciudad esto no creo que acaso vale cuaderno alejados de su lado de la ciudad no tenían miedo de la policía de la policía obviamente esto hay que mirarlo buscaremos a lo mejor solo estaban encapuchados porque es su única capucha y no querían que les viesen las caras no tenía nada que ver con el triple K pero incluso el sombrero de pico y esa cosa la capucha de pico esa bueno la cuestión vamos a la policía si no vamos a la policía a lo mejor allí podemos mirarlo no tenían miedo de la policía eso quiere significar algo a ver aquí si no el periódico el ayuntamiento no creo la biblioteca tampoco o no para ver sobre la secta supongo pero a ver nos está hablando de la policía eso quiere decir algo vamos para allá a ver qué nos ofrece para adelante la policía estaba aquí bueno señor oficial qué tal joder todo esto hay que entrar por aquí o soy tontito y he dado la vuelta porque sí porque creo que creo que ha sido exactamente eso y la parte la de la parte es por la que había que entrar esto que los jarpones era por aquí que ocurre cuénteme creo que le estás haciendo mucho caso no escribiendo nada policía no así ¿qué no se puede ni 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 Sospechosos Pruebas Patrón criminal ¿No? Ah, espérate Ahí sí El Club Orión Caso, un número muy largo Linchamiento criminal, sospechosos Los que pone ahí Y cómplices sin identificar Víctimas confirmadas 8 varones con el síndrome de Inchmouth Estado cerrado por exigencia pública Ya Categoría homicidio Distrito Reed Heights Ahí está 9 de diciembre Sospechosos arrestados en el Club Orión Relación confirmada con el KKK Lo dicho Tenían las capuchas de la Pues ya está 11 de diciembre Caso cerrado por exigencia pública Sospechosos puestos en libertad Así que el Club Orión Pues habrá que ir para allá Y matarlos a todos Eh, no Siempre me meto por la que no es Por aquí Por favor Eh, eh, eh Vale, a ver El Club Orión El Club Orión está en San Michael RD Al sur de la Universidad De University Street En Advent Central Vale Vale Está en Advent Central Al sur de University Street En San Michael RD ¿Puede ser? San Michael RD Es decir Aquí Eh Que está más cerca Supongo que esto Ya voy mirando por aquí Sí Está aquí Vamos Para allí A lo mejor es simplemente El Puede ser el El esto ¿Cómo se llama? ¿A dónde fuimos? No me acuerdo del nombre El lugar este Tope poderoso Puede ser esto Puede ser aquí Total El Club Orión Estaba cerrado Obviamente El fusil en la mano Por favor Vale Solo eran cosas mías Así que vamos Para Para la calle Que es por aquí Habrá que ver Siente el gentil Toque O el acaricio De los tentáculos Bueno No tengo nada que decir Pero mucho que pensar En esta calle Homo homini lupus El hombre es un lobo Para el hombre Orión Gentleman Club Ahí está No se esconden Bueno Un club de caballeros Ya 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 Ostras El Club Orión Ostras Es uno de los pequeños Supongo que Contra un club De caballeros Racista Sí Claro Porque matan Y se emociona Pues No pueden hacer nada Contra Una orden Que realmente Está respaldada Por una entidad Y claro Han llamado A sus colequillas Y pues ¿Cómo? 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 Sí 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 Vamos Bastante Cíplica ¿Aquí qué? ¿Por qué solo hay un lugar Hay que ir? Vaya Aquí Nada sospechoso Las banderas Estas Impresionante También Le mataré Un disparo De Coño Sí Queda rápido Lo demás El fusil Es eso Que va Con una bala Cargada Sí Que hay miembros Porque joder Hombre ¿Qué tal? Bueno Lo tienen ahí escrito Ya Así Te parece que Has salido Pal ¿Qué ha sucedido? ¿Qué parece que? Llamó a su Jus ¿Tienes a Evernote? ¿El preacher? No sé No No hemos intercambiado Los ojos Uno de los ordenes Y yo soy un guardia Necesito Tengo un descanso Esa es la importancia ¿Quién está al mando? ¿Quién está al mando? No sé ¿Quién está al mando? Al brujo Al brujo Al brujo ¿Es 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 Get Dark Aquí? ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh, no lo dices, newcomer! ¡Aguante, aguante! ¡Pues voy a gastarle ahora mis medicinas! Y no tengo mejor uso que darle. Quizás. No voy a dar mi respiración, newcomer. Tengo la duda. Toma, crack. Toma. No lo olvidaré. Cuidado, ¿eh? Eso es importante, a lo mejor nos ayuda. En algún momento, yo qué sé. La munición, algo es algo. Nada más. Bueno, los aparatos de escopeta me vienen bien. Y me ha dado un equipo de primeros auxilios. Ah. Lo he perdido. Supongo que me vale. Cuatro balas de escopeta. Cárgala. Esa balita... Puede ser definitiva. Si la mato ahora... No soy un asesino. He matado a dos personas. Que no soy un asesino, he dicho. Vamos a hablar con el brujo arriba. Pero por favor. Pero por favor. A ver. ¿Cómo he hecho yo arriba? A lo mejor hay algo abajo. Una llave o algo. Es que a lo mejor estoy tontito. Puede ser, ¿eh? Puedo llevarme una. Tendrían que darme... Puedo... Voy con el... Con lo del triple K. Una de estas... Eh... Un uniforme de estas. Un uniforme de estas. Ah... Amigo. Ah... Yo sí... Ahí sí. Vale, saben de magia. Saben de magia. Esto no me lo habías dicho. A lo mejor si le mato... Me... Soy... Esto? El hombre. Ah... Este no es. Amigo. ¿En serio le habéis dejado? Esto es vuestra celda. Que está eso abierto. Yo voy a suponer que no estaba abierto antes. Hmm... Debería matarte. Supongo que no está abierto antes. Supongo que debería. Pero bueno. He dejado escapar a... Agente pe... Peor? Agente igual? No sé. No es de mi incumbencia supongo. Solo soy un triste inspector privado. Ostras, muchas cositas aquí. Sí, que bien, eh. Órdenes del KKK. Evernote Blackpool no está al día con su alquiler. Ya ha habido advertencias suficientes. Envía hombres para hacer de esta operación un ejemplo. Haz que quede bien para los periódicos. Son ictiomorfos, después de todo. Comprobad en qué son ictiom... Comprobad en qué están metidos mientras estáis allí. Si Blackwood es digno de confianza, yo soy el maldito Teddy Roosevelt. Órdenes del KKK. Para esto... Agh! Para esto le he dado... Es que se supone que soy un agente del bien. Por mucho que... No va a matar a... Las otras dos veces ha sido porque yo soy tonto. No porque el... Ostras, he matado a gente por menos, eh. Bueno... Por menos... Maté a la vieja. A tomar por culo. Ah... Que si tiene el rojo no puedo disparar. No pico nada entonces. Una buena prueba. Si está en rojo yo no puedo hacer nada. Ah... Pero sigo sin poder subir por aquí... Pero sigo sin poder subir por aquí... Ah, esperate... Claro, no fue por allí. ¿Dónde fue? Amigo Ok Vale Ya comprendo Ah, que los ha matado a todos Hostia Son solo estos No, no son solo esos A ver, a ver, a ver Vamos a calmarnos Son los mierda Pero aún así eran bastantes Vale, vamos a ver Y yo soy muy malo disparando ¿Qué pasa, crack? Todo bien Ah, que tú puedes bajar No, mejor Ah, no, que pueden bajar todos Pero por favor Coño, ya Vale, no tengo balas del Del fusil Por favor ¿Y esto? Un círculo de invocación Para estas criaturas Puede ser Eso estaría muy guay La verdad Yo, Evernote Blackwood Soy inocente Mi único objetivo Es salvar a esta ciudad De su descenso a la locura Y asegurarme De que la vida De Harrier Tove No peligre Esa es su confesión Llave Vaya Llevaban bien lo de la tortura Eso es todo Relación de la mente Tiene un plan Blackwood quiere salvar A la ciudad de la locura O eso dice Y que Harrier Tove Es crucial para esos planes La llave de níquel Una llave con un simple Grabado en mano Una cruz En un círculo de fuego Es decir Que con esto puedo abrir Los ocho de allá atrás Porque parece Eso no es normal Eso no es normal También puede ser Que me haya venido arriba Joder Que buena cama y tal Parece que no hay más Pero Vale ya está No parece que hay algo más Yo creo que ya está Aunque esto me dice Que tal Una llave con un símbolo Grabado en el mando Una cruz En un círculo de fuego La cruz de abajo Pero a ver ¿Cómo puedo ser tan malo? ¿Quién ha cerrado esto? Jai ¿Quién más hay ahí? Cuántos bichejos Ah no, aquí no he ido Ah, esto es la casa Una cruz Un círculo de fuego No, no es esto tampoco Aquí hay cositas Hay muelles que no puedo coger No me habré olvidado algo ¿Qué? He oído eso Creo que no hay más A ver Este no es Evernote Por aquí pasa muy rápido A lo mejor hay algo Esto por ejemplo No se puede cargar más Vamos a hacer Unas cuantas palas Cordita no tengo mucho Y se usa para esto Y eso me gusta La metralla Oh, tengo 25 de metralla Lleno Esto Y ya está Vamos a coger lo otro 23 de pólvora Nah, está hecho Vale, no parece que realmente haya nada más Y Odis Lo tiene como un póster En serio No puedo hacer nada aquí Normal No lo parece Voy a recoger esto de nuevo Por si me da algo Ah, los muelles Nada No, hasta ya lo mire También lo miramos Segundo Como habla Adelante Tengo Tengo Me he emocionado También lo mire Pues ya está Valleneros Vámonos Vámonos No, aquí hay que hacer algo más Ah, claro Pensaba que estaba abajo Que aquí hay más Continuamos ¿Qué se hace aquí en ellos? A ver A lo mejor estaréis casados ¿Ya están cerrones? Nomás queda un poquito en área Cojones, ya Vale, ¿qué hay aquí? Cosa guay No parece que hay nada más Salvo la puerta esa Pues vamos Para esto da la llave de níquel ¿Sumes su sala de juegos? ¡Ostras! Tu padre Eso también Bastante guay Como los invocó ¿Estás broma? ¿Cómo se ha tirado eso? ¿Tú tirado eso? ¿Tengo que a ti? ¿Cómo se lo sabe? ¡Lo lo hizo! Y toda esa comocción ¡Escólo! ¿Está hablando de hermosa? ¡Eso es el mismo! ¡Nos hemos estado a esconderse a esa fruta de droga por semanas! Bueno, parece que hay mucha dificultad para ir. Y mi padre, ¿qué es tan especial con él? Es un dolor en la mierda, ¿qué? Ese hombre no tiene ningún respeto por la manera que se ha hecho alrededor de aquí. Esto debería ser bueno. Lo que quiero decir es que se ha molestado a ti exactamente. Mira alrededor. Este lugar está caer con huesos wildes. Es obvio que no está bien. Muy bien. Nunca sabíamos nada si no estuviera detrás de su maldita renta. Renta? Oh, no me digas que ustedes jokers son límites ahora. No es una jokera. ¿Sabes cómo es? Reed Heights, Advent, Old Grove, lugares peligrosos sin el tipo de protección. Tipo mafia, ¿no? Te protegemos, pero bueno. Te protegemos, sí. Las túnicas realmente no son tan necesarias, ¿eh? Un brujo imperial. Aquí, nuevo comienzo. Vea un poco de respeto. Nunca he escuchado de un abogado imperial. ¿Es ese tipo de rango? Es cierto, chico inteligente. Es el mayor rango del clan. ¿Por qué no me parece que Evernote pide por las vidas de sus hombres? ¿Y qué si lo hiciera? Oh, ¿es matando a los prisioneros es el tipo de cosas que los hombres honorables están haciendo? ¡Eso es suficiente de ti, jokers! Pensé que te había matado, claro. Cojones, ya. Voy a matar prisioneros. Bueno. Voy a pincharme un poquito. Que conociendo el juego voy a tener que enfrentarme a más cosas por ahí. Amor bajo el capirote. Una novela romántica. ¿Eh? Está herido. No es una amenaza. Te lo juro, que arda cimiento. Cross your head and hope to fry. ¡Ostras! Tienen para comer, ¿eh? No pasan hambre. Esto ya lo miré, ¿no? Sí. Me habéis hecho gastar unas balas preciosas. No tengo metralla. Bueno. Habrá que usar ahora un poco más el salpador único. La EOD es peligrosa. Esto no va a cazar. Eh... ¿Qué voy a hacer yo? Tendré que usar más el fusil y la metralleta, supongo. Porque la metralla hay que guardarla para las granadas. No voy a matarle. No está armado, eh. Les maté por una razón. No voy a ser yo ahora el que rompa eso. Los más blancos... Los blancos más blancos. Consejos de tintorería para las mujeres preocupadas. Así que, a ver... Pásame... ... No iba a disparar. La verdad. Ya me iba el dedo. Vámonos de aquí, vale, que más hay que hacer, vamos a quitar esto de aquí, El plujo imperial me ha dicho que Evernote Blackwood tiene una guardia en Deep Shore entre Mars Ave y Skipper RD, en la zona oeste de Grimhaven Bay, el clan vio exploradores pero nunca regresaron, dirección de la guardia en Grimhaven Bay, claro la zona de poder de los Ismaudianos, Deep Shore, entre Mars, Deep Shore RD, oeste, por aquí, Deep Shore RD, ahí ya está, entre Mars Ave y Skipper RD, Mars Ave, es esto, sí, esto de aquí, y Skipper RD, es esto de aquí, Ah, Deep Shore, es esto, entre esto y esto, es decir, aquí, vale, vamos a la guardia, hacemos un poquito más y nos vamos, por cierto, hay que crear... De estas, más voy a usarlas ya, quiero tener la vida al máximo, inventario, ya está, perfecto, 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 ¿dónde está el TP? Si voy por aquí, pillo uno, perdón, no, derecha, a mi derecha, 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 izquierda, derecha, 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 derecha Estaba aquí, al sur del todo. Vale, un poquito más y lo dejamos. No sé cuánto llevaré, la verdad. A ver. Ahí estamos. Bueno, ese salto ahí. Bueno. Por favor, gracias. Continuemos. Está por aquí. Aquí está. No iré a atacarme porque sí, ¿no? Entonces, no soy el Deep Shore. Todo el mundo es bienvenido. ¿Qué ha pasado? No iré a atacarme. No iré a atacarme. No iré a atacarme. ¿Puedo salir de aquí? Vale, vale, sencillo ¿Y ahora? Vamos a ver qué pasa Esa alucinación Un comedor social, eh No parece que haya nadie Se puede bajar y se puede subir Ah, huele a unos días viejo. Hay suficiente comida en aquí para descargar un descanso Huele a la sopa de hueso Ahí vamos. Creo que su siguiente movimiento es uno de estos ¿Y esto? Cerdo Aquí hay... La garganta portada, eh Estos son los exploradores que habían enviado No hay más por aquí Bueno Casquillo, pólvora, vale ¡Hombre! 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 ¡Alguien me gusta lecturar! ¡Unos nos! ¡Únete, no! Y ahí está para poder saber qué ha pasado Vamos a coger lo que hay por aquí, que creo que ya no hay más Y vamos para abajo A ver A ver Tenemos aquí Tenemos arriba Vamos para arriba Y vamos bajando y vamos haciendo las cosas Primero Falsos profetas de la orden La orden está... La orden esotérica está dividida, puede ser Incluso en... Estas sectas pasan Incluso las que tienen un Dios verdadero Aquí, hacia el mar Nunca pensaba que pudiera tomar esta jornada Es bien Sí Vamos adelante While I speak with the others Mmmmm Y Y Finchar con las Interlopers No importa They no longer matter I'll see you all upstairs Tama de figure esto out La hora de aclararla que esto te veo arriba el segundo es el de arriba y este es el último que es lo que van a hacer ahora supongo es el tiempo, el tiempo de golpear a los profetas de la orden y de volver al profesor, aquí, al mar nunca pensaba que pudiera tomar esta jornada venga adelante, mientras hablo con los otros ¿no? ah, espérate ha dicho aquí, al mar nunca pensaba que pudiera tomar esta jornada vale, el te veo arriba esto es lo primero te veo arriba el arriba se refería a esto y ahora hablar con los demás y esto uy ahí ahora sí y un punto de conocimiento vale, muchas cosas aquí otra visión marcas en el mapa al mar salvador único la EOD es peligrosa la EOD planeó el secuestro la EOD necesita a Harriet está planeando algo peligroso y Harriet descupea sus planes otra visión al mar salvador único la EOD planeó el secuestro marcas en el mapa acá, el mapa y el mar inmersión profunda Evernote se ha llevado a sus hombres al mar solo hay un lugar en el mapa de la costa el examen de Pernod en salvation EOD oeste salvador único Evernote ha estudiado unos cuantos textos ocultistas lo que es un tema recurrente vale lo de mi otra visión no tiene sentido vale, pues ya está esto es lo que tenemos por ahora ahora habría que ir al mar vamos hacia el lugar ya no hay nada que hacer aquí por aquí ¿dónde estaba? aquí bueno, espérate ¿dónde hay que ir? eso primero vamos a quitar esto de aquí cuaderno inmersión profunda ha llevado a sus hombres hasta el extremo de Pembroke Salvation Hibor oeste aquí Pembroke aquí vale aquí ¿me está esquivando? coño coño ya ¿por aquí se puede ir? sí sí, sí, sí sí que se puede ir vale vale, se puede ir por aquí sin ningún tipo de problema cogemos izquierda, derecha y delante el juego guarda automáticamente cada poco tiempo pero también puede guardar la partida manualmente a ver, van a ir al mar querrán despertar algo ahí abajo está bien está bien está bien está bien está bien está bien ah, este es el de menú izquierda ha sido esto, derecha ahora a lo mejor no era esta a lo mejor no era esta sí, era esta zona infestada vaya ¿a dónde vas crack? ya, ya lo suponía corre 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 vale, y aquí ya podemos ir y lo vamos a dejar aquí vale, y aquí ya podemos ir en el mejor lugar luego tendremos que ya en el siguiente capítulo nos meteremos en las profundidades volvemos al mar a ver qué tal me gusta mucho el traje se va poniendo muy interesante y cada vez hay más violencia más tiros me pone nervioso pero bueno haré lo mejor posible espero que os haya gustado que os esté gustando el juego porque a mí me parece muy interesante y nada solo eso nos vemos en el siguiente capítulo chao